¿Has visto el documento de Podemos? En el punto número 19 habla de reconocer el derecho a decidir. Sí, bueno, si es que ellos no se han apeado de lo que es su proyecto político y su proyecto político es incompatible con lo que defiende Ciudadanos y con lo que en ocasiones el Partido Socialista dice que defiende. Pero el problema es que, desgraciadamente, el señor Sánchez no ha afrontado esto como un asunto de proyecto político, es decir, de un proyecto para gobernar España. Ha hecho de esto un asunto personal para ver cómo él es presidente de gobierno y al final se encuentra con lo que se encuentra efectivamente. En el documento de Podemos habrá las reivindicaciones que Podemos ha venido haciendo durante todo este tiempo y que todo el mundo conoce. Entonces lo que yo creo que es que hay que dejar ya de tomarle el pelo a la gente, decirle la verdad. La única posibilidad o las únicas posibilidades siguen siendo las que había desde el principio. Un gobierno del señor Sánchez presidido por el señor Sánchez con Podemos y con independentistas. Para eso es para lo que el señor Sánchez se ha ido estos días a Barcelona a hablar con el señor Junqueras. Parece ser que eso no lo tiene bien y la otra oportunidad es un gobierno del señor Rajoy en el que esté también el Partido Socialista y Ciudadanos. Y no hay más.